¿Cuánto se debe cobrar por concepto del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas? A partir del 1 de enero de 2020, ¿cuánto se debe cobrar por concepto del Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas? Esta disposición también debe ser aplicada por los años 2021 y siguientes. Pues sí, el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas empezó a existir desde julio del 2013, más o menos. Y, ¿por qué se lo creó la ley 1607 del 2012? Eso sigue regulado en los artículos 512-15 y 512-16 del Estatuto Tributario, que hasta el momento han sido reglamentados con el decreto 2198 de diciembre del 2017 y con la resolución del Ministerio de Ambiente 1481 de agosto del 2018. La reglamentación entonces la comentamos acá en este editorial para que lo tengan presente. Vamos acá, se los muestro en este enlace. Sí, en este enlace buscan. Y en ese bolsas plásticas reglamentan forma de solicitar certificado de exoneración 22 de agosto del 2018. Entonces, en esencia, el artículo 512-15 más el 512-16 y esa reglamentación que ya les mencioné, nos dicen lo siguiente. 512-15, por aquí me acerco, 512-15 y 512-16. Entonces, les dice lo siguiente, de que en este año 2020, por ejemplo, hay que estar cobrando 50 pesos. ¿Quiénes cobran los 50 pesos por cada bolsa plástica entregada para transportar mercancías? Dice que tiene que ser alguien que sea responsable del IVA, o sea, como quien dice, de los que pertenecen al régimen común del IVA, que los llamamos régimen común del IVA, solamente ellos, aquí está este inciso. Ellos son los que, si entregan bolsas plásticas, y que son bolsas plásticas que no son reutilizables, no son biodegradables, ahí es donde tienen que responder por 50 pesos en cada una de esas bolsas. Si las bolsas sí son biodegradables o si las bolsas son reutilizables, es cuando entonces la bolsa se puede entregar y sin cobrar el impuesto nacional al consumo. Lean eso entonces en el 512-16 sobre bolsas que no causan el impuesto, más la reglamentación que ya les acabé de mencionar, el fabricante de las bolsas o el importador de las bolsas, si cumple todas esas reglamentaciones, entonces ya las puede entregar, por ejemplo, al supermercado diciendo con una leyenda, esta bolsa no causa el impuesto nacional al consumo, porque son bolsas que sí son reutilizables o bolsas que son biodegradables. Y este impuesto nacional al consumo, entonces, se genera con una tarifa de 50 pesos y después del año 2020, aquí está la instrucción sobre cómo se va a seguir generando. Las anteriores tarifas se actualizarán anualmente en un porcentaje equivalente a la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE al 30 de noviembre y el resultado se aproximará al peso más cercano. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a noviembre del 2020, el incremento en el índice de precios al consumidor de enero del 2020 a noviembre del 2020, con eso se va a actualizar el precio de cada del impuesto a las bolsas para el 2021. Entonces, sí va a seguir creciendo y creciendo de año en año esta tarifa de los 50 pesos. A lo mejor entonces, acostumbrarse a estar llevando al supermercado las bolsitas de tela y todo lo demás que sirva como bolsas reutilizables para no estar pagando ese impuesto al consumo y pues para ayudarle al planeta. La intención es que tengamos conciencia de ayudarle al planeta.